y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo crear un acceso directo a Google Chrome en este caso vamos al buscador y le damos en o escribimos mejor dicho Google Chrome y le damos clic derecho a anclar a la barra de tarea o anclar inicio básicamente por ejemplo lo anclamos aquí a la barra de tareas y como ven funciona perfectamente no se puede mover al escritorio pero ya podemos acceder a través de la barra de tarea o en inicio en este caso voy a darle ahora en inicio y ya está anclada a la barra de tarea por ejemplo vamos a inicio y como ven va a aparecer aquí en básicamente en el buscador no se puede mover básicamente para crear realmente un acceso directo directamente en el escritorio le damos clic derecho y abrir ubicación del archivo en el caso de Windows 11 sale copiar ruta verdad le damos en abrir ubicación del archivo y clic derecho crear acceso directo más opciones pero básicamente me sale así porque estoy en Windows 11 crear acceso directo y le damos en la opción de que sí entonces aquí nos dice si queremos crear ese acceso directo aquí está como ven en la pc y como ven funciona perfectamente y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!